Es el pincho glissón, el player son cabrones Una bestia lirical tirando puro fuego en estas barras y en este flow Bendiciones para todos cabrones Muchas gracias Alcohólicos adictos al rap MZT este en el mapa cabrones Yo voy en dirección al son 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 Opañol Insights, ey, selecto Hot, yo no venía, yo, una bestialica Doble A.R. Crew, Gia